¿Qué más gente? ¿Cómo van? Oigan, hoy les voy a hablar de una novela más bien moderna, es del 2020, pero que ha sonado muchísimo entre el gremio de lectores, porque busca recuperar, traer de vuelta, varios elementos de la novela gótica clásica. Es una nueva propuesta como novela de terror, como novela de misterio. ¿Le funcionó esta fórmula? Vamos a hablar de ello. Bueno, como les venía contando, hoy les voy a hablar de la novela Gótico, publicada en el 2020 por la autora mexicana Silvia Moreno García. De esta obra he escuchado muchas cosas. A algunos les ha gustado mucho, otros no se terminan de convencer. Yo primero les voy a hablar de los personajes, de la atmósfera, de la trama, y ya al final les doy mi opinión. Miren, esta historia está ambientada en México, así que es una novela de terror latinoamericana. Un punto a favor. Ciudad de México, 1950. Bien, ubíquense un poco, es una novela de época, y nuestro personaje principal es Noemí Taboada. Noemí es una mujer que no supera por mucho los 20 años, pero por la época ya es considerada una mujer hecha y derecha, que su familia espera se comporte como los roles exigidos del momento, que contraiga matrimonio y que sea con un buen partido, un hombre que les permita seguir creciendo las riquezas que su padre ha ido construyendo con su fábrica de tinturas. Así que sí, Noemí es la heredera de una familia muy prestante, que tiene un interés por la academia, ha estudiado un poco de historia, de psicología, de antropología, pero no es muy constante con nada, ni siquiera con sus novios, muchos pretendientes, nada muy serio. Ella quiere vivir su juventud, ella quiere vivir los cocteles, las fiestas de la alta sociedad, los bailes, con enormes vestidos, con muchas flores, muchos colores, con muchísima música. Es joven, le encanta todo este ambiente de recibir muchísima atención y de ser una pequeña princesita criolla. Es una mujer hermosísima, de tez oscura, de ojos negros, de pelo abundante. Se enorgullece de su ascendencia indígena y, repito, al ser de la alta sociedad, se permite libertades que las mujeres promedio no pueden. Siguen siendo los 50, las mujeres se casan y pasan a disposición de sus maridos. Ni siquiera tienen derecho al voto, pero pues como ella tiene tanto dinero, la sociedad como que le permite más a ella que a otras personas. En una de estas tantas fiestas, Noemí recibe una llamada de su padre, que le exige que regrese a casa inmediatamente. Pues para Noemí esto le causa gran sorpresa y al llegar ve a su padre muy preocupado y le dice que su prima Catalina les ha enviado una carta más bien sospechosa. Catalina es la prima de Noemí. Catalina perdió a sus padres a ser muy pequeña y quedó bajo la tutoría del padre de Noemí, que es no solo su tío, sino casi su nuevo padre. Pero Catalina vive de las novelas clásicas, ella quiere vivir su propia fantasía al tipo Orgullo y Prejuicio, Cumbres Borrascosas, como que vive más atrapada en la fantasía de la literatura que en la realidad. Y cuando conoció a un hombre que cumplía un poco sus requisitos, se casó muy rápido, casi en secreto. Un inglés llamado Virgin Doyle, que se la llevó a vivir a su casa junto con su familia. La carta habla de voces en las paredes, de pesadillas, de susurros, de miedos, de violencia, de estar cautiva. Y el padre de Noemí le dice que cree que Catalina está siendo violentada por su esposo o por su familia. Que la familia Doyle es una familia inglesa prestante, es decir, tiene un linaje muy antiguo, pero que cayó en bancarrota y que seguro se están aprovechando de Catalina para robarle su dinero. Noemí no está muy segura de ir a ver cómo está su prima, pero la adora. Es casi como su hermana, así que termina accediendo. Va a dejar un poco los bailes y los cócteles para ir a visitarla. Pero no es un viaje sencillo. Catalina no vive ahí en Ciudad de México. Vive en un pueblo muy, muy, pero muy retirado de la ciudad. Son varias horas de viaje. Cuando Noemí llega, se da cuenta que este pueblo es un pueblo apartado de cualquier mapa y alejadísimo de la ley de Dios. Allá no hay nada, ni siquiera carreteras. Son pequeños peñascos que hacen de camino. Cuando llega, no puede creer que su prima viva ahí. Es un pueblito rodeado de bosque en el cual no hay nada. No hay tiendas, no hay cafés, no hay dulcerías. Noemí cree que se va a volver loca en ese lugar. Pero al llegar, la recibe Francis en un carro muy antiguo y le dice que él es parte de la familia Doyle, que él es primo de Virgil, el esposo de Catalina, y que viene a recogerla. Que ellos no viven en ese pueblo. Que ellos viven aún más lejos de ahí. Subiendo grandes peñascos en un carro, rodeando varios bosques, hasta llegar a High Place, que es la mansión de la familia Doyle. Una mansión construida al estilo inglés hace ya por los 1800 de sus ancestros, que trajeron cada pedazo de madera, cada ladrillo desde Inglaterra, para traer un poquito de su hogar a México. Catalina se subió al carro y dice, wow, ya el pueblo se me hace, me ha sido un moridero, ¿qué voy a hacer en un lugar tan retirado donde quede la mansión? Y al llegar hay un segundo choque. Porque la mansión es muy vieja. La mansión no tiene un gran mantenimiento y son esas estructuras clásicas de estilo europeo que a 9000 le causa un poco de miedo. No alcanza a llegar el sol, pues la neblina es muy espesa. Tiene su propio mausoleo, su propio cementello, lo cual le da un ambiente tétrico. La casa es oscura, huele a humedad. La familia Doyle no permite que se abran mucho las cortinas, pues el patriarca, quien vive ahí también, que se llama Howard Doyle, es medio fotosensible y no le gusta ni el ruido, ni la música, ni la luz. Entonces, para Noemi, esto es un castigo, es como, esto es todo lo que no es mi vida. Los empleados de servicio no le hablan, ni le hablan a nadie. Son muy estrictos con las normas de la casa y no tienen gran interacción con nadie. En la casa vive Francis, que fue a recogerla, Virgil, que es el esposo de Catalina, Catalina, que es su prima y es a quien va a visitar, Howard, que es el patriarca, que es un hombre grosero, racista, pedante, clasista, que se enorgullece de su sangre inglesa, de ser tan blanco que se ve casi azul, porque las venas son casi traslúcidas, y que suele ser un poco despectivo con Catalina, y con Noemi, por su sangre mestiza. Y, pues, la mamá de Francis, que es hija de Howard, y que, pues, es como un poco la ama de llaves del lugar. Una señora que solo va a estar ahí para hacerle la vida imposible a Noemi, porque es de las personas menos gratas de toda la historia. Y cuando llega Noemi y empieza a descubrirnos el lugar, es cuando vemos dos elementos clásicos de las novelas góticas. Uno, el elemento de la intriga. Algo pasa con esa familia. Esa familia no parece normal. Y cuando se encuentra con su prima, la ve muy distante. No parece ella. Parece cansada, taciturna, dormida, distraída. Así que Noemi quiere que un médico la visite y le pueda hacer un chequeo y le explique qué está pasando con ella. Y segundo, la ambientación. Esa mansión tiene más habitaciones que habitantes. Se la está comiendo el hongo de la humedad. Es muy oscura. Hay ruidos todo el tiempo en esa casa, porque al ser una casa vieja, todo cruje. Las tuberías, las puertas, las ventanas. No hay luz eléctrica, pues es una casa tan antigua que la planta no logra satisfacer la necesidad de luz de todo el lugar. Así que muchos espacios están iluminados por velas. Y ahí es donde vamos a empezar con la verdadera sustancia de esta obra. En esta segunda parte voy a tratar de ser mucho más cuidadoso para evitar los spoilers. Toda la chachara que les di antes apenas sí es contexto. Pues, una vez que Noemí se instala en la casa y espera que el médico vaya a visitarlos para que le explique qué le está pasando a su prima Catalina y si realmente está enferma, pues tiene que convivir con los doy. Con Francis, con Virgins, con la mamá de Francis y con el patriarca, que ya les dije, se llama Howard. Pero la cosa no se queda ahí. La casa en sí misma es un personaje. Y como personaje empieza a participar dentro de la historia de Noemí. Ella empieza a sentir que la casa como que le habla. Escucha susurros. Como la casa es tan grande, cree que puede ser el viento, que puede ser su imaginación. Ella cree que mucho de lo que siente le está pasando en su cabeza, que los nervios los tiene desde punta, porque la casa la indispone, pero no porque cree que realmente esté pasando algo. Pero entre más noches pasan, empieza a tener pesadillas. Pesadillas que parecen reales y que se mezclan entre elementos eróticos, fantasías que tiene con el esposo de Catalina, con Virgins. Pero también con antiguos recuerdos, con sueños que parecen más bien memorias, como si información de la casa se le estuviera transmitiendo a ella y esto empieza a alterarla, porque no está descansando y porque empieza a confundirse entre si está dormida o si es la verdad. Esto también con grandes descripciones de los lugares. Pues les digo que es una mansión que tiene más habitaciones que habitantes, grandes jardines, un cementerio propio y muchos diarios perdidos entre los lugares más recónditos de ese lugar. High Place es un personaje y es un personaje que nos va a contar también elementos de esta familia y es aquí donde todo empieza a tomar forma. Noemí necesita descubrir qué pasa realmente con los Doyle. ¿Qué quiere decir ese árbol genealógico enorme decorado a través de cuadros por toda la casa? ¿Qué son los sueños que está teniendo y qué realmente le pasa a su prima? y que son esas pesadillas y esos ataques de pánico que a veces le dan cuando se mueve por la noche en ese tétrico lugar. ¿Bien? Hay un gran misterio acá. Un misterio que ustedes como lectores tienen que descubrir pero que para mí funciona muy bien porque nos despierta un poco como ese apetito de intriga. Queremos conocer la verdad de qué pasa ahí. Son elementos sobrenaturales son elementos psicológicos Acá viene otra característica de la novela gótica y son los sentimientos desbordados. Juegan con la salud mental de las personas con las crisis psicológicas y también con la imaginación del lector. No sabemos qué sucede pero la tarea es que ustedes lo descubran y aquí es donde yo digo la novela funciona muy bien. Como propuesta va muy bien. Como tema personal el desarrollo final más hacia el clímax en el desenlace de todo el hilo narrativo a mí no me termina de convencer. Yo le hubiera dado otro giro pero es una opinión personal. Como una primera entrega no que haga parte de una saga sino como una primera propuesta de la autora para este género funciona perfectísimo. Vemos pequeños tintes a referencias de Edgar Allan Poe de Mary Shelley como que se ve ahí la novela gótica escondida pero con estos tintes modernos de una autora joven más bien en el género. ¿Qué les puedo decir? Tiene buenas referencias a otros autores latinoamericanos. En un momento se habla de Horacio Quiroga que es un autor del que yo les hablé en este canal cuando les hice la narración de la gallina de Goya que está acá por si quieren buscar ese video. les va a gustar pero entonces sean flexibles con las grandes descripciones y con este cambio de escenarios que transcurre entre los sueños y la realidad que pueden ser difusos pero la clave es que nosotros juguemos con eso. La reseña ya está en Instagram para que se terminen de animar y para que pues pasen rico este Halloween una novela de terror latinoamericano. no sé si tanto terror sino más bien un terror tirando a suspenso misterio no creo que les dé pesadillas pero sí que los va a enganchar. Y ya era principalmente lo que quería compartir con ustedes. Descubran qué es lo que pasa realmente en High Place cuáles son los secretos que esconde la familia Doyle les doy unas pequeñas pistas hay unos tintes de violencia depresión psicológica desde el inicio se nota que hay tintes de incesto y sobre todo el fastidiosísimo discurso clasista y racista que tienen los Doyle hacia Noemí por ser mestiza. Pero bueno esas ideas se desarrollan mejor. Y ya era lo que quería compartirles si les gustó el video pueden poner un me gusta o pueden suscribirse y nos vemos hasta una siguiente reseña.